¡Va a ver! Si te logramos, puedes ver en mi pantalla con mi pantalla. Así que si te logramos, puedes ver en mi pantalla, ya sabes que sería mi pantalla con mi pantalla. Si te logramos, te logramos y no logramos. Ahora, si te logramos, te logramos en mi pantalla con mi pantalla con mi pantalla. Hoy hemos visto que la gente se ha convertido en la ppd, que es la Organización Mundial de la Salud. que es la Pantalla Pd. Y que es la pantalla compartida, que es la pantalla compartida, donde se ha hecho que la gente se ha controlado y se ha hecho que la gente se ha hecho con la tecnología. que se recuerda a todo lo que sepa que todos nos han visto. Si os juventud intentamos que todos... centrarsemos con el celular en su casa. Por otro lado, han visto que a los niños no eran un hábitos. Si les he dicho que a todos los niños no eran la situación opcionalidad, entonces no eran ni las que eran si los niños no eran y no eran nada más. Cuando ese país nos enseñó a hacer algo para 아이디as en transporte, han visto que no eran nada más. Para que los niños no eran un tipo de cosas ni así, ha visto que a los niños no eran dos cosas más. En el caso de que yo ponga la gente que su gente va a ver en el agua y nos da cuenta ya que nos dicen ¿En qué queremos decir que el agua del celular ya se acuerda aumentar la gente que está aquí o por eso ya se está trabajando en la cocina? En el caso de que yo les voy a decir ¿Qué dice la gente hay que tomar el agua? En este momento vamos a ver cómo se han esperado para que no se van a ver en el agua o no se van a tener en el agua y tienen que tomar el agua ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!